Gracias por continuar con nosotros, feliz inicio de semana y veamos las condiciones del pronóstico del tiempo por el momento, bueno pues la temperatura oscilando en los 21, 20 grados centígrados aquí en la parte de la Ciudad de México, la posibilidad de lluvia latente solamente en un 10%, estamos gozando de un clima totalmente seco, así es que a disfrutarlo al máximo para el día de mañana ahorita les platico, vamos con nuestra imagen de satélite y es que bueno tenemos la presencia de un nuevo frente frío, es el número parece ser 3 de la temporada que estamos esperando que el día de mañana se encuentre sobre la la porción de Sonora y Chihuahua estará generando lluvias, tormentas eléctricas, pero sin más, preámbulo, vámonos con máximas y mínimas condiciones para que tomen nota y salgan bien equipados, el día de mañana definitivamente hay que dilatarnos muy bien, sobre todo en Mexicali además de Hermosillo, donde las máximas temperaturas estarán oscilando en los 32, 34 grados centígrados a la sombra, a pesar de que ya estamos en el otoño, bueno todavía no se dé tanto el calor, tenemos en la parte de Tijuana máxima temperatura 24, 25 grados centígrados, mientras que en La Paz 34, vamos a vigilar también la porción de en el noreste las condiciones de cielo mayormente despejado, solamente no se descarta la lluvia y algo de nubosidad baja, tormentas eléctricas en la parte de Zacatecas, con 21 como máxima, San Luis Potosí nos vamos a los 28, mientras que en la parte de la Sultana del Norte, por allá mis paisanos, bueno les espera calorcito, máxima 32, 33 grados, también algo de lluvia probable para el día de mañana en la parte de Ciudad Victoria, vamos a vigilar el centro norte ya para cerrar el bloque, bueno estamos esperando algunas tormentas eléctricas, así como periodos importantes de sol y aquí en la Ciudad de México mañana mucho sol a cargarnos de energía muy positiva, en la tarde noche no se descarta por ahí algún chubasco, así es que pues tómenlo en cuenta, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.